Hola, bienvenido, bienvenido. Estamos aquí en la barraje de Namíbia, que divide Angola y Namíbia. Vamos visitar y veremos en el momento que estamos a camino. Ok, gracias. Vamos visitar Angola y Namíbia. Y nosotros estudiantes del EPF Benguela, decidimos visitar el río Kunene. Una vez que es parte de nuestro país, nos conocimos. Y una vez que estamos aquí en Namíbia, tenemos la oportunidad de conocer. Estamos aquí con algunos estudiantes de la escuela vocacional. Y eso es el DPP Namíbia. Estamos a tocar experiencia. Estamos a gustar mucho. Y ellos también están a gustar. Estamos a tirar algunas fotografías. Estamos a apreciar el río. Y es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fábana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, pátria amada, vamos vencer